Música Padre nos unimos en oración agradeciéndole por el día Por la vida, por su amor, por todas las cosas Señor Oramos Señor también por quienes están en hospitales Señor A nuestra mano de oración Señor, a donde está nuestro hermano Demetrio Gómez Señor Declarando Señor en fe que lo vamos a ver bien, recuperado Señor Oramos también por Raúl Señor que está ahí en el seguro Lo bendecimos Señor en esta hora Y te agradecemos por el privilegio que nos da de ser y hacer iglesia Gracias Dios, enséñanos lo que tiene por medio de la palabra Ministre nuestra vida y le agradezco por tanto Señor Amén y Amén Gloria a Dios Muy buenos días iglesia, que Dios les bendiga A todos, que bueno que están en la casa de Dios en esta mañana Gracias al Dios Todopoderoso Bendigo a Dios por todo Seguimos y hemos estado hablando de restitución y restauración Sin embargo quisiera, si usted me lo permite dentro del mismo tema Y quizá va a ser una enseñanza un tanto diferente Pero quisiera establecer algunas líneas que creo que son sumamente importantes para hablar de ese tema Fíjese que el tema de segundas oportunidades Partamos de lo que significan las segundas oportunidades Hay gente las aprovecha, hay gente no las aprovecha Estamos claros, ¿no? Probablemente no nos toca a nosotros ser jueces Pero en el camino encontramos gente que pues no lo digirió Pero si usted me permite, tengo que hablarle de doctrina en algún momento Porque no puedo manifestar las segundas oportunidades desde el alma De un individuo a otro individuo, tiene que ser de parte de Dios La gracia para mí es un tema que hace mucho deje de complicarme Porque no lo entiendo, solo lo acepto Y al cristiano, sobre todo el cristiano de Latinoamérica Que vive en elementos como el portarse bien, portarse mejor O portarse mal, o portarse re mal El cristiano latinoamericano que vive con el estímulo, prueba, error Frustración, cansancio Le cuesta procesar que es la gracia Y créame como le digo, yo hace mucho dejé de preguntarme Porque mejor la acepto Porque vivo en ella pues, o sea Y este es un principio doctrinal alrededor De poder basar que a través de la gracia del Señor Yo puedo caminar en mi vida siendo imperfecto O tratando de ver al perfecto como mi camino a seguir No soy pastor de computadoras No soy pastor de personas perfectas Pero por algún motivo cuando uno procesa la gracia Yo encuentro que en el individuo hay crítica Hay juicio, hay señalamiento Y lo hacemos de manera permanente O sea, he visto personas que critican al prójimo Por algo que hacen hasta que lo hacen sus hijos Y entonces lo justifican ¿Me explico? He visto personas que dicen No, es que tal cosa Pero de repente la hija pasa un proceso Y entonces decimos No, es que Dios Y como que la vida nos enseña A través de lecciones A ser menos duro Menos crítico Menos peleonero Menos señalador De situaciones Y eso Pues La vida nos lleva a eso Sin embargo Establecer la gracia de Dios Como un principio Para entender lo que vamos a platicar Primero tenemos que saber Que es Inmerecida La ley Que no es mala En el Antiguo Testamento La ley nos enseña Un principio de oro Orden Y en ese principio Pues yo en mi casa Tengo reglas Tengo reglas Horarios por ejemplo De dormir Niñas Apagar la luz ¿Verdad? A tal hora Horarios Niñas Al levantarse Vamos a bañarnos Niñas O sea Yo tengo reglas en mi casa Que son indubitables ¿Ok? Tengo reglas Entonces la ley En el Antiguo Testamento Era un decálogo De reglas Mala En absoluto Sin embargo ¿Cuál era la aspiración De cumplir esas reglas? El primer principio Era agradar a Dios Pero en esa aspiración Habían muchas cosas Que en el día a día El individuo No No llenaba Y por eso es importante Que el cordero Fuera Cada año Que se expiaban Los pecados Derramada La sangre ¿Por qué? Porque entonces yo sentía Que limpiaba mis pecados A través de El derramamiento De la sangre Del cordero El sacrificio Del animal Es el que provocaba Y le aclaro Cordero es una oveja Solo que tiernita Que todavía No está destetado O sea Un cordero Es una oveja Pero bebé Pequeña Y entonces Debió haber sido Bien difícil Y eso hace Que mucha gente Se frustre De su fe ¿Por qué? Porque nunca cumplí Porque todo es a media Está como estar casado Con una mujer Que le reclama a uno Por todo Debe ser bien difícil Honestamente ¿Y por qué dejaste La toalla arriba? ¿Y por qué la dejaste Abajo? ¿Y por qué comes esto? ¿Y por qué no te comes Aquello? Ay no Honestamente Paz ¿Me entiende? Y cuando uno Procesa Que no cumplo la ley Lo más fácil Es apartarse Por eso es importante El sacrificio De Cristo Porque el derramamiento De él Como cordero Diciendo Voy a derramar Mi sangre ¿Ok? Y expiar Los pecados De todo el mundo Y decir Consumado es Cuando se abre El velo del templo Digo yo Ah pues ahí me meto Ahí entro ¿Por qué? Porque Ya está expiado Mi pecado Y por eso El debate Hay gente que Por más que yo Le explico Y le enseño La gracia Vive En serio Trabada De aquí No puede manejar Que no hay que verlo Dios no nos ve Como los hombres Vemos a los hombres ¿Ok? Porque nos gusta decir Dios es amor Pero también fuego Consumidor Porque quisiera Que nos cayera fuego ¿Me entiende? Por nuestros delitos Por nuestros pecados Por todos nuestros errores Y cuando menos También puedo predicar Pentecostal hermano No crea que no Pero Pero De repente En ese principio Es donde hay Dos cosas importantes En Cristo Jesús El discernimiento Y la conciencia De pecado Que nos abstiene De vivir Cometiendo errores Más allá De lo que vea Y también Su amor Y su misericordia Que es suficiente Para decir Ok mi vida Puede estar mal Luchando Pero No es desgraciada Porque lo tengo a él Estas cosas Son importantes Para entonces Primero Yo acepto la salvación Ya la acepté Si alguien me dice Usted no Yo ya la acepté Hace rato Y le creí a Dios Y no le creo a la gente Porque Porque así funciona La vida Y entonces Cuando alguien me dice Que yo estoy trabajando Para mi salvación A mi me choca Porque o sea La Biblia nos habla Claramente Que para eso No se trabaja Se trabaja Para desarrollar Nuestra vida De fe Se trabaja Para desarrollar Nuestra manera De ver Las cosas espirituales Para fortalecer Nuestros dones Para fortalecer Nuestras cualidades Pero Pero lo que Dios Ya dio Es algo Que hay que aceptarlo Digo Fíjense que el tema Es segundas oportunidades Pero necesito Hacer énfasis En esto Porque estamos En un Bueno Paso un día Había una actividad Que se decía Campaña evangelística Tal Yo honestamente Los sábados No participo De actividades De multiglesias Porque Ya que tengo Bodas Que tengo Reuniones O cualquier cosa Pero los sábados O sea Casi la gente Se casa Entre octubre Y febrero Y me toca Ir O sea Soy el que tiene que ir El que casa Pero Una actividad Una campaña evangelística Y de repente Le pregunté a la persona ¿Y qué tal estuvo La campaña evangelística? Bien raro Fíjense Me dijo Pastor ¿Y qué pasó? Le digo Fíjense de que Hubo oración Por sanidad Hubo oración Por no sé qué Pero no hicieron El llamado Para recibir a Cristo Entonces en mi mente ¿Cómo es posible Que hay una campaña Evangelística Sin evangelizar? Hay que tener claridad En estos tiempos Alrededor que la doctrina De la gracia No es un enemigo Hay que tener claridad Que la doctrina De la gracia Es ilimitada Y es a través de ella Que podemos caminar Y ver Segundas oportunidades Como lo que quiero Compartir en esta hora Vaya a Efesios 2 8 al 9 Por favor Leemos en el nombre Del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre Del Espíritu Santo Efesios 2 8 al 9 ¿Qué dice? Pónganlo en la pantalla Rapidito por favor Y comenzamos Amén Porque por gracia Soy salvos Por medio de la fe Y esto No de vosotros Pues es don De Dios Siga No por obras Para que nadie Se gloríe Ok Aquí viene El primer La primera interpretación Que Pablo dice Por gracia Soy salvo Ok Ve la diferencia O sea En la cruz Se cambia la manera De ver la ley A la manera De vivir En Cristo Y entonces Dice otro texto Más a todos los que Le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Higos de Dios Los seres humanos Sobrecuestionados Pero es que Recibirle no es hacer Una oración No pero es que Recibirle es portarse bien No pero es que Recibirle ¿Me entiendes? O sea Les metemos Un montón de Calificativos Y adjetivos A fin de justificar Y forzamos Y forzamos Esos textos Y dice simplemente Más a todos los que Le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Higos de Dios Ok Y aquí entonces En esa potestad Yo me siento Hijo de Dios Y eso no me lo va A quitar nadie Ni mis mejores momentos Ni mis momentos Más difíciles Tres Cuando hablamos De gracia Inmerecida Creo que también Es necesario Establecer Dos o tres cosas Vaya a Juan 21 Por favor Evangelio según San Juan Capítulo 21 Lo leemos En el nombre Del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo De la misma manera Dice el texto Juan 21 Y leo versículos 15 al 19 Léalo conmigo Si quiere Ok Cuando hubieron comido Jesús dijo Simón Pedro A Simón Pedro Simón Hijo de Jonás Me amas Más que estos Y le respondió Si Señor Tú sabes Que te amo Él le dijo Apacienta Mis corderos Volvió a decirle La segunda vez Simón Hijo de Jonás Me amas Pedro Pedro le respondió Si Señor Tú sabes Que te amo Le dijo Pastorea Mis ovejas Le dijo La tercera vez Simón Hijo de Jonás Me amas Pedro se entristeció De que le dijese La tercera vez Me amas Y le respondió Señor Tú lo sabes Todo Tú sabes Que te amo Y Jesús le dijo Apacienta Mis ovejas Quiero detener Mi momento Aquí hay un caso Interesante Yo escucho Personas Que me dicen Es que a mí El que me falla Me falla Una vez Suena bonito Pero te voy a decir Algo Con respeto Tienes complejos De inferioridad Traumas Y problemas De personalidad Te voy a explicar Por qué Porque Todos fallamos Ok Todos fallamos Y entonces Si bien es cierto No me refiero A vivir aguantando palos De que alguien Ey este la vez 87 que me fallas Pero te amo No tampoco O sea Pero en ese proceso Es donde uno Tiene que saber Que en este caso De Pedro Dios nos da Una gran lección Fíjense que Pedro Un personaje interesante Si usted me pregunta En qué mesa Se hubiera querido Sentar usted Si en una está Juan En otra está Pedro En otra está Judas Yo la de Pedro Porque me encanta La gente con buen sentido El humor Me encanta la gente Alegre La gente que 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 es calidad Ok Y no digo que los demás No sean Pero Entonces mire Una gallinita en crema Espero que pronto Y tantas cosas Que pueden pasar En ese periodo Pero Pedro Se entregó De verdad O sea Le creyó al Señor Era un hombre De los mayores Que estaba ahí No era De 50 años Pero era de los mayores Si habla que tenía suegra Es porque tenía familia ¿Dónde estaba la familia De Pedro Esos tres años? No sé Probablemente En Galilea Le creyó a Jesús En todo O sea El que caminó En el agua Todo lo que usted quiera Pero un día Le entró Pánico ¿Por qué? Porque en Jerusalén Habían Capturado A su Señor Entonces Hubieron acusaciones ¿Verdad? Que vos eras El que iba A la que muelde No, yo que Yo ahí alto Barcafe voy Al Barceló Ok No, yo creo Que tú eras Si yo te vi Entrar al culto Una vez ¿Dónde se talas No hombre Yo ni le conozco Mal me cae Si bloqueado Lo tengo en redes Porque no lo soporto Segunda Ok Y en ese mismo día Tres veces Niega Pedro A Jesús Negar nuestra identidad Es algo que muchas veces Lo hacemos con conciencia O no A mí Le soy bien honesto O sea Antes Al principio me costaba Digamos Iba a un aeropuerto Pero a qué se dedica Me decía el oficial En algún país Decir que era pastor Me costaba No sé por qué Creo que pena No, no, no entiendo por qué Eso ya se me quitó Pastor evangélico De la iglesia Que muele Digo yo De un solo Pan, pan Pase adelante Con seguridad Y entonces Pero negar esa identidad Es fuerte Entonces Pedro vive Entre el jueves El viernes De esa semana El sábado Y el domingo Con un sentimiento De culpa Yuca Cuando Jesús Resucita Y se dan Los encuentros Como cuando Voy a pescar Y dijo No, no entienden nada Cuando el Señor Les está Teniendo El pescado En brazas Asado Cerca de la orilla Donde se da Esta plática Pasa de la vergüenza Perdón De la culpa A la vergüenza Le quiero Abrir mi corazón No tiene idea De la cantidad De mensajes Raros Que yo he recibido De personas En 26 años De pastorado Entre las 10 de la noche Y las 4 de la mañana Imagínense Cualquier cosa Cualquier cosa Fotos Y mensajes Y probablemente Muchos de esos O todos No eran para mí Eran para alguien más Pero en el manejo De eso Yo que hago Nada Simplemente Lo borro Y la vergüenza Cuando la persona Reacciona Al día siguiente Que quizá Después de un estado Complicado O una noche Complicada Así le vamos A llamar Ok Imagínenselo O sea Yo sé que La mente De ustedes Voló Así Exacto Tal cual Ok Y entonces Que hago Usted es un pecado Usted es un pecado No ¿Por qué? Porque Porque no debe De ser así Mi misión No es esa Pum Lo borro Estoy seguro Que no eran para mí En primer lugar Dos La persona Tiende a alejarse Dos Tres Semanas De la iglesia Por vergüenza Oye que el pastor Que va a pensar Y la quinta semana Cuando viene Ahí saludo a la persona Como que Si nada Ha pasado Porque no soy Quien establece Un juicio Sobre una situación Yo puedo sentarme En persona Con ustedes Y usted la está regando En esto Si usted me lo permite Se lo digo Porque tiene Discernimiento Y tiene la capacidad De entender las cosas Entonces Jesús Él sabía que Pedro La había regado ¿Cuántas veces Negó Pedro A Jesús? Tres Dice la Biblia ¿Y cuántas veces Le tiene que decir Jesús Para restaurar Su error Me amas? Tres Una por cada situación Y cuando Una por cada situación Se da Entonces Eso es lo más poderoso Porque el Espíritu Santo Es el que obra En esa restauración De lo que somos O lo que hacemos Aquí es donde Es bien importante Tratar de ubicar Las segundas oportunidades Porque Esa negación Termina No en un Señalamiento De Jesús Sino en una Restauración Por eso Es importante Cuando vienen Las segundas oportunidades De nuestra vida Saber que Son parte De un proceso De restauración Que tiene que ver Con varios elementos Que no solo puede ser Borrón Y cuenta nueva Hablo entre usted Y Dios ¿Ok? Entre usted Y Dios Y quiero ir con usted Si me lo permite Por favor A Lucas 15 Evangelio según San Lucas Capítulo número 15 Lo leemos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Está aquí Iglesia? Vaya Lucas 15 Del 11 En adelante Creo que es Ahí está Bien dijo Un hombre Tenía dos hijos Y el menor De ellos Dio Dijo A su padre Padre Dame la parte De los bienes Que me corresponde Y Les repartió Los bienes No muchos días Después Juntándolo Todo El hijo Menor Se fue lejos A una provincia Apartada Y ahí Desperdició Sus bienes Pérdidamente Fíjense que La parábola Del hijo Prodigo Hay que verla De varias perspectivas La primera Para mí Un consejo Si usted me lo permite ¿Verdad? Nunca ande repartiendo Herencia en vivo En vida Perdón Ok Nunca Espere que lo lloren Hombre Aunque sea Lágrima fingida De las nueras O los yernos Pero 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 Que espere que lo lloren Nombre Antes de tiempo Por querer agradar No, 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 no Esas cosas No funcionan así En la vida Y créame Estos consejos Me los va a agradecer Toda la vida Usted Bye De ahí La nuera O el yerno Se va a acabar En dos días Y va a poner en venta Lo que usted cuidó tanto Pero eso ya no lo va a ver usted Así que Ni modo Pero Aquí hay un principio Porque el libre albedrillo Existe O sea Yo creo que este muchacho Tenía una personalidad También bien jovial Digo Alegre ¿Cuántos músicos hay En las seis bandas De Kemuel? ¿Unos 60? ¿70? Ok Si usted suma Si algo para mí Bien importante Para interpretar al músico Es su carácter Porque ¿Cómo es un músico? Jovial Espontáneo Quizá Creativo Yo no los puedo matar Miren Ustedes tienen que pensar De esta manera Ustedes Me gustan a mí Los vestuarios De algunos No Les soy honesto Pero me encanta Verlos ministrar Digo Prefiero que estén aquí Ok Que en un antro Haciendo a saber qué Ok Y entonces Si yo Quiero coartar Los La manera de ser Del músico Lo mato Lo mato No No puedo O sea Ellos Sienten Tienen esa Esa peculiaridad Y eso Les hace fluir En sus dones Y ser lo que son Sin embargo Yo creo que este muchacho Igual O sea Es pecado Que se haya ido No No ¿Por qué? Porque en su decisión Hay hijos que vuelan antes Hijos que vuelan después Y hay otros que nunca vuelan Ahí están siempre Y yo tengo De todos los De todos De todo lo que le acabo de decir Tengo Y entonces A mí me encanta Pero en este texto Hay una regada De este muchacho Porque cuando Él le dice Padre Dame la parte de los bienes Que me corresponde Y se lo repartió los bienes No muchos días después Esto es delicado Porque con poco tiempo La persona se da cuenta Si está bien O está mal Y el error Es que se justifica ¿Ok? ¿Por qué sentís? Esto es como en un casino Llegás con mil dólares En la bolsa Y de repente Apostás diez Y perdiste Apostás veinte Y perdiste No, pero en la próxima Me explico O sea En lugar de decir Como ese miembro De la iglesia Que muele Que su trabajo Decir a jugar Póquer a Las Vegas Va cuatro, cinco, diez Ya lo he contado ¿Verdad hermana? De ese personaje Ok, ese es su trabajo Y él me dice Es que pastor Ese es mi trabajo Es mi don Y con eso No les estoy diciendo A ustedes que aprendan esto Y que el pastor Nos dijo que jugáramos póquer Pero me pareció bien interesante Como él me cuenta Que cuando O sea Él se va cuatro veces Cuatro días Cada quince días Y ahí gana Pero me dijo Algo bien interesante Nunca pongo en riesgo Más allá De lo que es Mi margen De inversión Nunca Arriesgo La comida De mis hijos Ni el salón De belleza De mi esposa Fíjense que Que poderoso Un hombre Que piensa así Ok Y Y de repente Aquí encuentro Una cosa Que a mí me afecta Porque cuando Muy pocos días Después Usted se da cuenta Que las cosas No están bien Usted tiene que Reaccionar rápido No se justifique Hasta acabarse Todas las oportunidades ¿Me entiende? No, es que la próxima No, la siguiente No, la siguiente No, no, no Cuidado Este es el momento Para decir Ya Este es el momento Para decir Me aparté de dónde Y hacia dónde Quiero dirigirme Pero como él Siguió insistiendo En que En pocos días No se dio cuenta Y dijo No, me va a ir mejor Mañana Me va a ir pasado Mañana mucho mejor Llegó A tocar Suelo Si este En este momento Se da cuenta De que estaba mal Y aquí es donde Mire hay veces Es necesario pedir Perdón rápido Pedir disculpa Rápido No hay que No hay que Le largas Porque la conclusión Y no quiero desarrollar Todo el mensaje Del hijo pródigo Pero cuando Las segundas Oportunidades Están Delante De nosotros Este proceso Lo tenés que pasar Porque dice Versículo 17 Y volviendo En sí Dijo Cuántos jornaleros En la casa De mi padre Tienen abundancia De pan Y yo aquí Perezco De hambre Me levantaré E iré a mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado Tu hijo Hazme como A uno De tus jornaleros Mire Siempre que hay La segunda oportunidad En algo Antes Tiene que venir Un proceso De arrepentimiento De arrepentimiento En nosotros Diga en voz alta Arrepentimiento Ok Esto no es que Entra por un oído Y sale por el otro Señores El arrepentimiento Es la convicción Clara De que la regué La convicción Clara De que fallé La convicción Clara De que De que tengo Que decir Con mi boca La verdad Mi error Ayer en una Consejería Me pasó Cuando a mí Me dicen Solo pasó Una vez Yo sé que Ya pasó Diez Hombre Es que Solo nos Tomamos Un café Ajá No conmigo Por favor No, 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 no Es que Solo estuvimos No, no Conmigo Y entonces Vale Le voy a dedicar El tiempo Le dije a la persona Pero me encantó Que fue Honesta Ok No es un ejercicio Para mí Es más Un ejercicio Para esta persona El haber Haber sacado De su corazón En su interior Todo Porque estoy seguro Que esa persona Ayer que se fue A dormir Se fue Libre En paz Porque había Había dicho La verdad Verdad Completa Pero cómo Pero cómo voy Donde mi papá Qué le voy a decir Aquí vengo No O sea No podés Pretender Segundas oportunidades Si te la llevas De dandy No podés Pretender Cuando una persona Perdió su negocio Iba poco A poco A poco A poco Después que le iba bien Hasta que lo perdió Y me llamó Y me dijo Pastor Fíjense que yo creo Que voy a cerrar Esta semana ¿Qué pasó? ¿Querés la verdad O querés que te finja? Le dije La verdad Pastor El mundo Analizaste Te olvidaste Del primer amor Se te fue Aunque vivimos En el mundo No somos del mundo Y estaba Él El hermano Y la La esposa Del hermano En esta reunión Y me dice Tiene razón Ahora le dije Ese ciclo Ya pasó No alargués La tortura Pedile a Dios Sabiduría Para lo próximo Que viene Porque lo que viene Va a ser mayor Porque dice la palabra Que nuestro estado Postrer Va a ser mejor Que la anterior Y como Esa es una constante En la Biblia ¿Verdad? Pero no podés Iniciar de nuevo Dice aquí estoy Yo soy el que se las fue Todas Yo soy la persona No Cuidado Tenés que De tu boca En tu corazón Y en actitud Para que la segunda oportunidad Sea genuina Tener esta Humillarse delante de Dios Es lo más inteligente Que una persona puede hacer ¿Ok? Tampoco Delante de los hombres Vea Vas a andar A las 20 gentes Que te encontré No, no, no Tener dignidad también Pero humillarte Delante de Dios Es poderoso Y en este sentido Este lo pensó Voy a ir donde mi padre Pero cuando Te das cuenta Que pasan los días El orgullo hace Que por Por no pasar la chicada Por lo que querrás Mejor no lo haces Que te valga Hacelo rápido Porque este tipo Dice Y levantándose Que aquí hay una fuerza En esta frase Y levantándose Como que dice Pasé del pensamiento A la intención Y levantándose Vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Fue movido a misericordia Y corrió Y se echó sobre su cuello Y le besó Y el hijo Le dijo Mire ¿Se acuerda lo que pensó? Lo cumplió El hijo le dijo Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy Digno De ser llamado Tu hijo Te lo dije Necesario Para entender Las segundas Oportunidades Es que tengas La humildad De saber Cómo No volver A pasar Por ahí Y el arrepentimiento Es necesario Porque si no No funciona Y cuando se da Ese arrepentimiento En este caso Es donde el padre Toma decisiones Ahora Para mí El arrepentimiento Es una puerta ¿Sabe algo Con respecto A que hay muchos Padres Que deberían pedirle Perdón Yo tengo hijos Adolescentes En esta congregación Que no son mis hijos Que quede claro Hasta este día Creo que los cinco Tengo Pero tengo Jóvenes Les voy a decir Que no dicen nada Pero tienen un resentimiento Y un dolor Por un padre O por una madre Y El viejo Es usted El que debe De pedir perdón Es usted Dios mío Toda una vida En la misma En la misma casa Y no se han comunicado O por una situación Vivida Y O sea Este punto Es necesario Porque uno no puede ser Candil de la calle Ocuridad de la casa Uno tiene que ser El que genere Esa transformación Y el perdón Sigue siendo clave El que se recibe Y el que se da Para que entonces La gracia Porque no es un mensaje La gracia Como le dije En los primeros 15 minutos De la enseñanza Es maravilloso Hablar de la doctrina De la gracia Y porque creo Que la salvación Es un regalo Permanente Para siempre Y absoluto Y no condicionado A mi manera De vivir Porque entonces Eso humanizaría A Dios Y lo haría Humano Y Dios Es Dios Y pero Entonces digo Y veo la gracia Como un parábigo Gracias Señor Porque en esa Puedo tener Convencimiento De pecado Puedo tener Humildad Puedo tener Perdón Puedo dar Perdón Puedo ser Bendecido Puedo ser De bendición Para otros Y todos Necesitamos Una segunda Oportunidad En algún área Cuando uno Ve esto Entonces dice Ey Vaya por favor A Miquea 7 Miquea 7 Está en el Antiguo Testamento En los Profetas Menores Y lea Vamos a leer 18 y 19 Miquea 7 18 y 19 Pónganle las pantallas ¿Qué dice? Miquea 7 18 Que Dios como tú Que perdona La maldad Y olvida El pecado Del remanente De su heredad No retuvo Para siempre Su enojo Porque se deleita En misericordia Él volverá A tener Misericordia De nosotros Sepultará Nuestras Iniquidades Y echará En lo profundo Del mar Todos Nuestros Pecados Esta Oportunidad Para mí Es Importante Cuando uno Dice Ey Señor Yo necesito Una segunda Oportunidad Pero si usted Ha visto Tenemos mes y medio De estar hablando De restitución Estamos hablando De De cómo se llama De 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 Restauración Ok Ok Y Ha sido bonito Este mes y medio Hemos hablado De las cosas Materiales De llamar a las cosas Que no son como que fueran Hemos hablado De que Dios Devuelve En justicia Lo que nos es Arrebatado En injusticia Hemos hablado De todo eso Pero sabe Que nos hacía falta Hablar de nuestra alma No de las cosas Hablar de la necesidad Que mi alma Necesita No por salvación Mi alma Necesita Una segunda Oportunidad Por reino Por su presencia Necesita Una segunda Oportunidad Para Para Pasar la nota Una segunda Oportunidad Para decir Señor Yo quiero Ser de verdad Ese hombre De fe Ese hombre De actitud Esa mujer De clamor Que entiende El por qué Existe No quiero cerrar Esta enseñanza Hermano Sin antes Pedirle Que pongamos Segunda Corintios 5 18 Y 19 Por favor Segunda Corintios 5 18 Y 19 Porque aquí Es donde Para mi Es necesario Que Tengamos Un tiempo De administración También Lo tiene Ok Ahorita lo leo Y todo esto Proviene de Dios Quien nos Reconcilió Consigo Consigo Mismo Por Cristo Y nos Dio El ministerio De la Reconciliación Que Dios Estaba En Cristo Reconciliando Contigo Al mundo No tomándoles No tomándoles En cuenta A los hombres Sus pecados Y nos Encargó A nosotros La palabra De la Reconciliación Así que Somos Embajadores En nombre De Cristo Como si Dios Rogase Por medio De nosotros Os rogamos En nombre De Cristo Reconciliados Con Dios El ministerio De la Reconciliación Tiene que sacar Varias cosas De su cerebro Yo así pienso Es que yo opino Es que para mí Esto En todo eso Usted se pone Antes que Dios Pero cuando Tiene el carácter De hacer a un lado Lo que usted opina Lo que usted cree Lo que usted piensa Para que sea El Espíritu Santo El que opine Para usted El que piense Para usted Y el que obre Para usted Grandes cosas Van a pasar En su vida Amén Cierre sus ojos En esta hora Y si usted Está conectado Y ha llegado Hasta aquí Gracias Permítame orar Por usted También Diciéndole Dios Que Hermoso Poder Tener Segundas Oportunidades Señor Que hermoso Poder venir Y decir Ey Dios Me aparté De Dios Y me volvió A encontrar Su amor Es tan grande Que me perdonó Y está casi Haciendo a un lado Mis adulterios Mis fornicaciones Mis mentiras Mis robos Mi falsedad Mi hipocresía Mi pecado Señor Y me permite Ser Libre Por medio De la sangre De ese cordero En el nombre De Jesús Señor En el nombre De Jesús Levante su mano Por favor Permítame ministrar En eso Gloria a Dios Si acaso Se me olvida Si acaso Se me escapa Si acaso Se me nubla La pasión En mi mirada En mi mirada Llévame al madero Señor Llévame al madero Llévame al madero Donde empezó Nuestra amistad Llévame al madero Llévame al madero Te pido Te pido Te pido que quede Como semilla Que dé fruto En el corazón De quienes La escuchan Gracias Señor Yo te pido Una segunda Oportunidad También Me pongo En la cola Señor Y usted sabe A que me refiero Dios Gracias Dios Bendito sea Oro por esta Congregación Y si hubiera Alguien sin Cristo Que nunca le ha Recibido Ahí donde está Pueda hoy Recibirle En su corazón Aceptarle Como su único Y suficiente Salvador Personal Reconocerle En todos los caminos Señor Y vivir una vida Conforme a sus planes Y sus propósitos Reconocerle